El padre José Lito, más que un sacerdote, un buen samaritano, desde su parroquia hace lo imposible por asistir a niñas con parálisis cerebral. Las piernas de la ex baloncetista Juana García crecieron sin control hasta llenarse de grasa. Espera que una operación le ponga fin a su mal. Colegios y el Ministerio de Educación en conflicto. Maestros se quejan por la extensión y complejidad de los nuevos registros para calificar a estudiantes. En la zona internacional, jóvenes acróbatas en patinetas juegan con el peligro, realizando arriesgadas piruetas en las autopistas de California. Y en la zona especial, abusadas y desprotegidas, los feminicidios aumentan sin freno, dividiendo familias y dejando niños en la orfandad, mientras las autoridades no aplican medidas efectivas para detener este mal devastador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Señores, aquí estamos dando inicio, como cada semana, a esta entrega de Zona 5. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y permitirnos llegar a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Desde aquí, de Santo Domingo para todo el mundo, felices de acompañarles en esta nueva entrega. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a Zona 5. Hoy vamos a iniciar con una historia preocupante y dramática. Se trata de la situación por la que atraviesa la exjugadora profesional de baloncesto, Juana García. Luego de haber tenido que abandonar el baloncesto, por razones personales, se dedicó a un pequeño negocio de comida, donde sufrió un accidente que posteriormente se ha convertido en una terrible enfermedad, que en la actualidad no solamente ha deformado sus piernas, sino que incluso no le permite caminar. Lestia Rodríguez estuvo con ella, viendo la situación y tratando de identificar posibles salidas para esa terrible situación de salud. Juana García es una mujer de 48 años, de alta estatura y piel morena, que lleva en su cuerpo la marca de un nefasto suceso que cambió por completo el rumbo de su vida. Me gustaba mucho lo que hacer en mi casa, me gustaba mucho lo negociar, era muy activa. Hace más de 30 años, Juana jugaba en la posición de centro en la selección de baloncesto femenino del Club Los Pioneros. Por su buen desempeño, destreza y corpulencia, se destacó como orgullo de este deporte. Empecé a la edad de 13 años a jugar baloncesto, salí a la edad de 22 años por un embarazo que tuve. Y después de ahí tuve una familia, me empleé en una friturita que tenía, y de ahí fue que vino mi desgracia de la fritura. Con este nuevo oficio, también llegó el accidente que la marcó drásticamente. Y no solo a ella, sino también a su esposo, a sus cinco hijos y nietos. Yo puse una pequeña fritura, y estaba haciendo unos fritos para despachar a un cliente, y se me viró el caldero del aceite en la pierna. Y de ahí fue mi mayor desgracia. Tras varias operaciones para mejorar los daños que las quemaduras provocaron en su pierna derecha, una terrible enfermedad se sumó al calvario que le ha tocado vivir. A veces me siento mal, pero a veces le doy gracias a Dios por todo, porque Dios sabe lo que hace. Se trata de un linfedema grado quinto. A juicio del cirujano vascular y angiólogo Aldo Consuegra, existen pacientes que desarrollan esta condición pasado los 35 años. El linfedema realmente no es más que la acumulación de tejidos linfáticos fuera de los vasos de las tuberías donde normalmente debe pasar. Y se debe exactamente al bloqueo linfático a nivel de los ganglios linfáticos, o a nivel de las tuberías, a nivel de los vasos linfáticos, que impiden el libre flujo de la linfa. Un padecimiento que asegura pudo adquirir debido a una infección, y que la tiene postrada en una cama. El peso en sus piernas sigue aumentando de forma gradual, y le impide moverse por sí sola. Alejandro Quilson, su esposo por más de 25 años, ha sido su mayor ayuda. Era chofer de carro público, pero la situación que padece su esposa le ha obligado a permanecer más tiempo a su lado. Fernando Teruel, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino, conmovido por la difícil y calamitosa situación en la que se encuentra esta ex baloncetista, valora los años que le entregó al deporte, y hace un llamado para que la comisión de baloncesto pueda brindarle una mano amiga. El apoyo moral, económico del Comité Olímpico Dominicano, del gobierno, porque es una de las nuestras, es una de las nuestras. Es una muchacha que entregó parte de su juventud al deporte, ¿verdad? Y yo creo que ahora ella necesita de nosotros. Las precarias condiciones en las que subsisten, les han impulsado a salir a las calles en busca de ayuda. Conseguimos ya por lo menos lo de la operación con el gobierno, la primera operación porque son varias. Usted hace una operación, el doctor le explica, que se va hecha en tres partes. Según el especialista consuegra, se trata de un proceso que conlleva riesgos y el costo de esta primera cirugía ronda los 420 mil pesos. Vamos a tratar por todos los medios de ver cómo la podemos ayudar, cómo le podemos, tanto como podemos reducirle el volumen de esas extremidades. Como es obvio, esto no va a llevar una sola cirugía. Esto lleva varias cirugías. Varias cirugías porque este es un tipo de cirugía donde se pierde mucho tejido, sobre todo del tipo de la sangre. Para su pronta mejoría, la ex atleta que reside en Villa Duarte necesita otras intervenciones, por lo que apela a la solidaridad de quienes le puedan ayudar a mitigar su mal. Y tengo unos cuantos análisis que hacerme, y unas cuantas recetas. Yo le pido a cualquier institución que me ponga una mano amiga que me la ven, porque en verdad la necesito. Es una mujer que con sus hazañas en la cancha de baloncesto, lograba encestar puntos que daban la victoria al equipo que pertenecía. Aunque ha perdido la agilidad para moverse, compite contra su padecimiento en una decisiva carrera por la vida. Mantiene la fe en que un milagro le devolverá la destreza que un día tuvo, le permita recuperar la salud y mejorar su calidad de vida. Una situación terrible. Esperemos que pueda recibir apoyo médico. La situación de salud se ha agravado bastante en estos últimos días. Así que desde aquí nuestro llamado a que manos amigas, sobre todo en la comunidad médica, puedan dar un apoyo adicional a Juana para que pueda tratar de recuperar una vida saludable. Señores, de esta forma vamos a una primera pausa. No toquen su control cuando regresemos aquí en Zona 5. Colegios y el Ministerio de Educación en conflicto. Maestros se quejan por la extensión y complejidad de los nuevos registros para calificar a los estudiantes. Y el padre Joselito, o más que un sacerdote, un buen samaritano, desde su parroquia hace lo imposible por asistir a niñas con parálisis cerebral. Siga con nosotros en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555, extensión 3109, y 809-200-0585, sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Aquí estamos de vuelta con Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. La reciente celebración del Día del Maestro encontró a esta clase profesional en medio de una discusión y malestar con el Ministerio de Educación a propósito de la implementación de una nueva metodología de evaluación que a su vez conlleva un registro para las calificaciones que no solamente es largo, sino también complicado. Al parecer no ha habido suficiente entrenamiento, ni orientación para maestros, ni para padres, e incluso colegios privados se niegan a implementar esta nueva metodología. Rafaelina Bisonó, investiga y nos cuenta. Como una forma de eficientizar la calidad de las evaluaciones e implementar el método por competencias en los estudiantes del nivel primario y básico de las escuelas y liceos del país, el Ministerio de Educación empezó a implementar desde el año pasado un nuevo sistema de registro de grado escolar. Sin embargo, son muchas las voces de docentes que rechazan el nuevo modelo de evaluación por considerarlo tedioso y repetitivo. Es que es demasiado amplio. Entonces, el profesor, donde principalmente en las escuelas públicas tienen una gran población de estudiantes, que son 45, 40, se le dificulta. Incluso usted ha visto las últimas declaraciones del ADP donde dicen que los profesores se han enfermado por desgaste físico. Tú puedes ojearlos para que tú veas la gran cantidad de trabajo que es. Y creo que si eso se puede simplificar, y no es que estemos en contra de los nuevos registros, sino que yo creo que podríamos simplificarlo con la colaboración, no solamente del sector público, sino también el privado. Nosotros podemos también dar las sugerencias necesarias para hacerlos más accesibles, más trabajables para el docente. A pesar de que en la Asociación de Instituciones Educativas Privadas están de acuerdo en que era necesario un cambio en el método de evaluación, a lo interno de esta institución se entiende que primero hay que capacitar al personal docente antes de que los colegios privados empiecen a implementarlo. Nosotros tuvimos varias reuniones con el viceministro Matos donde decíamos que no podíamos implementar este registro si nuestro personal no estaba debidamente capacitado, como ellos habían hecho las capacitaciones a nivel público, y él lo entendió, y además no había una derogación de ordenanza que ya más adelante podría explicarse, y nos dieron la autorización que en este año escolar podíamos seguir utilizando nuestros sistemas de registro. Entonces consideramos que en una semana todo este trabajo para los profesores es muy difícil, de eso fue a los públicos, a los profesores de los colegios privados, en ningún momento nos han dado capacitación. Entonces nosotros no podemos de un día para otro decirle cojan esto e implementenlo, qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Y es que al parecer los colegios privados no son los únicos que no fueron capacitados. Maestros de escuelas y liceos aseguran tampoco fueron preparados para implementar este nuevo sistema. No se le hizo ningún tipo de capacitación, el registro llegó, el registro comenzó a utilizarse, ya luego que estaba en las aulas, pues el docente comenzó a trabajar con ellos, los coordinadores de ciclo comenzaron a orientar a los docentes, pero así un curso detallado de cómo se va a manipular el registro no se hizo. Ni en la jornada de verano pasado, y creo que en esta jornada de verano tampoco se tiene contemplado. Yocasta Muñoz, quien tiene más de 25 años de experiencia como docente y capacita profesores en distintas áreas pedagógicas, confirma las quejas de los maestros ante el nuevo registro de grado. El problema es que hay un cambio, hay un cambio y es el enfoque que tenemos. Nosotros tenemos un enfoque basado en propósitos, en objetivos, ahora cambiamos a competencia, cambiamos a qué el hombre puede demostrar y qué el niño puede hacer. Entonces, ahora cada una de las hojas que tenemos no es para un estudiante, sino para todos los estudiantes, porque la evaluación cambia a una simple asignación de un número a ver si ha logrado, no ha logrado, o está en proceso lograr una competencia específica. Y por eso se hace más difícil. Y cuando usted tiene 35, 40 estudiantes, que es casi la mayoría de cursos en República Dominicana, usted tendría que colocar 70 por 40, las veces, el nombre en ese registro. Entonces, en un proceso educativo que no se ha tomado en consideración, tener un ayudante para poder corregir los cuadernos, para poder seguir el proceso, se hace difícil que el docente pueda dedicarse a llenar cada uno de esos nombres en cada una de esas competencias específicas. Otro de los cambios que trajo este nuevo formato es que en vez de la llamada nota con cartón de notas, los padres reciben un exhaustivo informe de aprendizaje con todos los pormenores de las competencias o capacidades de sus hijos. Es extremadamente compleja y extremadamente extensa. Y también se hace extensa para el padre al momento de recibir, ya no una hoja con una evaluación, sino un semilibro. Imagínate tú el padre que tiene cinco hijos. ¿Quién también? Hay que explicarle al padre qué quieres transmitir a través de esa evaluación. Entonces, tenemos que tratar de no perder la esencia, pero sí simplificar un poco la información que vamos a tratar. A pesar de que el Ministerio de Educación ha reiterado el uso de este extenso registro, la ordenanza aún no ha sido erogada, por lo que su implementación no es obligatoria. Es que estos registros deben venir bajo una ordenanza que emite el minero. Entonces, hasta el año anterior, estábamos trabajando con la ordenanza 196, que era que regulaba los registros anteriores. Estos registros han llegado, pero aquella ordenanza no ha sido derogada. Se solicitó que se implementara a partir del año escolar pasado. Incluso ya el sector público lo está utilizando. Lo que sucede es que nosotros solicitamos que no se implementara en el sector privado, en vista de que no estábamos preparados, nuestro personal no está preparado, con una capacitación correspondiente para utilizar los registros. Ante las críticas y dificultades externadas al Ministerio de Educación por diferentes instituciones vinculadas al sector educativo, se informó que una comisión presidida por el viceministro Luis Matos se apresta a reunirse en los próximos días para escuchar propuestas y hacer los ajustes y modificaciones pertinentes a la herramienta de evaluación que tanto rechazo ha generado. Sin embargo, justifica la ejecución del nuevo registro de grado, ya que este sistema se corresponde al nuevo currículo escolar que se ha implementado para la educación básica, lo que implica que algunos métodos de evaluación deben cambiar tal y como se está haciendo. Y de esta forma pausamos nuevamente al regresar aquí en Zona 5. El padre José Lito, más que un sacerdote, un buen samaritano, desde su parroquia hace lo imposible por asistir a niñas con parálisis cerebral. Y en nuestra zona internacional, jóvenes acróbatas en patineta juegan con el peligro realizando arriesgadas piruetas en las autopistas de California. Enseguida regresamos con Zona 5. Aquí estamos de regreso con más de nuestra entrega del día de hoy. A continuación queremos que conozcan una obra que es un inmenso acto de amor. Se trata de la labor que realiza un sacerdote en la comunidad de Las Cañitas, en la parte norte de la capital. José Lito Beltré, ese es su nombre, trabaja de forma continua para buscar fondos y de esa forma apoyar a unos seis niños que viven con parálisis cerebral en esa comunidad. Rami Portorreal estuvo con él y nos muestra esta gran obra. Porque hay muchos marginados en la calle que no conocen a Dios, que no conocen las maravillas que el Señor puede hacer. Con su firmeza al hablar, su ingenuidad y dulzura, acapara la atención de quienes la conocen. No alguien que te van a dar a la mano. Sus deseos de superación hacen que esta pequeña de solo 14 años tenga bien definidas sus metas. Que yo camine y después estudie, claro, estudio. Después que termine mis estudios, a trabajar para los pobres y a misionar, a hacer conocer a Dios, dar a conocer a Dios. Le decimos la reina porque eso es ella para la persona que la cuida, que la ha acogido como su hija desde el principio y para todo lo que estamos alrededor de ella. Ella misma se autoproclama, yo soy una reina. Ella es Luz de la Alba Arias, quien con valentía ha enfrentado el haber nacido con parálisis cerebral infantil. Es una disfunción de tipo motora, de diferente etiología, o sea, de diferente manera de presentación, y que por lo regular ocurre por una disminución al momento de nacer del intercambio de oxigenación del niño. El caso de Luz de la Alba y de otros cinco niños que también nacieron con parálisis cerebral motivaron a que el sacerdote Joselito Beltré, por su gran vocación de servicio, asumiera la responsabilidad de luchar para ayudarles. Por lo cual, a través de diferentes actividades sociales y culturales, busca obtener los recursos económicos para que estos pequeños puedan ser asistidos con su tratamiento médico. Como no hay estos recursos para... uno va haciendo lo que puede y buscando ayuda, pidiendo a ver qué se puede hacer por estos niños, fundaciones, pero es difícil, se nos hace muy difícil. En Las Cañitas son varios los casos de niños con parálisis cerebral y aunque las causas de estos nacimientos son desconocidas, la especialista Omna Silfa cita algunas razones que podrían causar el padecimiento. No es el medio ambiente, mucho tiene que ver en el momento donde fueron recibidos, los embarazos donde fueron recibidos, el hospital, quién manejó los embarazos. Por lo regular tiene mucho que ver con ellos, porque fíjate que son niños que son puntuales, no tienen otra característica, solamente tienen parálisis cerebral infantil, no están asociados a ninguna otra patología. La razón por la cual pudiera ser al momento de ser recibido la labor de parto, que tuvieron la situación de ausencia de ventilación. La pequeña Elizabeth Espinal también nació con parálisis cerebral infantil. Cuenta su madre que su padecimiento se debió a negligencia médica. Aunque los médicos no le daban esperanzas de vida, ya la niña cumplió sus nueve años. Fueron tan fuertes los doctores que mi niña nace y me despiertan de una asesora y me dicen, le damos 74 de vida a la niña. Es tanto que ni la vacuna le pusieron a la niña porque le iban a desperdiciar. Yo con mi muchacha luché dándole terapia. María Altagracia Portes tiene 19 años. Su madre Isabel Manzueta narra que aunque con mucha dificultad procura que su pequeña pueda recibir sus terapias. Se le está dando ese tratamiento y yo la veo que está un poquito mejorando, pero a través de los nervios ella la controla demasiado. Mejorar la condición de vida de estos niños y de su familia es la misión del padre José Lito, quien está a cargo de la parroquia Ascensión del Señor. Sobrepasando todos los obstáculos y con mucha voluntad, el religioso asegura que estos pequeños son el motor que cada día le impulsa a seguir hacia adelante. Da una impotencia grande cuando uno tiene cómo responderle a una familia que está tan cargada de necesidades, que tiene muchos niños en su casa, que no tienen nada, y bueno, y sí, pero Dios da la fuerza y uno llega y toca alguna puerta y vienen y colaboran. Es este incansable trabajo social por más de 12 años a favor de los habitantes del sector Las Cañitas y zonas aledañas, pero sobre todo de asistencia a estos niños en condiciones especiales que distinguen a este invaluable sacerdote que apodan el cura del amor. Yo le agradezco a Dios porque si no fuera por el Padre yo no existiría porque el Padre es además de su caridad, su amor por las otras personas sin conocerte. Cada vez que se hace cualquier movimiento siempre nos ayuda. Es una persona fuera de serie. Es impresionante cómo se entrega a ellos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poderles ayudar en uno que otro caso y la verdad es que se integra completamente. ¿Cómo ayudarlos? Lo primero es, obviamente, los sacerdotes no tienen recursos económicos, pero él tiene un interés de tocar puertas y buscar ayuda. Pese a los esfuerzos del sacerdote en ayudarles, la gran preocupación de estas madres sigue siendo la falta de recursos económicos para costear el tratamiento que sus hijos, por su condición especial, requieren. Pues las madres de aquí quieren ayudar a sus hijos porque tenemos la mano atada porque uno no puede, uno con un niño así, uno no puede trabajar. Cada vez que se moviliza cualquier cosa para ella, ella va a hacer dinero. Luz del alba, gracias a las gestiones del Padre Joselito, ha sido operada en seis ocasiones. Esta pequeña encantadora no pretende darse por vencida ante la adversidad. y busca con su testimonio de vida ser inspiración a otros. Estamos dispuestos a ser lo que sea por cumplir nuestros sueños, porque ellos no hablan, pero yo puedo hablar. Yo soy la postavoz de ellos. Yo no soy famosa, ni quiero dinero, solamente quiero caminar, quiero lograr mis operaciones, porque quiero ayudar a Joselito en su misión. Y con esa aliada, no hay dudas de que el sacerdote Joselito Beltré no menguará su entrega a la noble tarea que por años viene realizando a favor de los más necesitados, pero sobre todo de estos pequeños a los cuales con amor, paciencia y decisión logra ayudar a vivir sin perder la ilusión de un futuro mejor y más saludable. Sea aquí, en donde sea que esté, yo siempre estaré ayudando a toda esa gente que de verdad necesitan que uno le ayude. Pero yo sé que el Señor permitió que yo estuviera aquí. Las condiciones en las que viven estos menores es una muestra de la gran desprotección para las personas que sufren este tipo de condiciones en nuestro país. Gracias a que existen personas como este sacerdote pueden recibir cierto apoyo, pero siempre se necesita muchísimo más. Así que esperemos que la difusión de esta historia se convierta en apoyos, en ayudas, en contactos que permitan que estos niños puedan vivir en unas condiciones más dignas y en medio de mejores circunstancias. Señores, de esa forma vamos a pausar nuevamente. No toquen su control. Cuando regresemos en Zona 5 en nuestra zona internacional jóvenes acróbatas en patinetas juegan con el peligro realizando arriesgadas piruetas en las autopistas de California y en nuestra zona especial abusadas y desprotegidas los feminicidios aumentan sin freno dividiendo familias y dejando niños en la orfandad. Se lo presentamos aquí en Zona 5. Para Zona 5 tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180 809-689-0555 extensión 3109 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Estamos de vuelta con Zona 5 vamos a continuación con nuestra zona internacional y hoy vamos a ver lo que se ha puesto de moda entre los que gustan de las patinetas específicamente en California y Estados Unidos. Ya estos jóvenes no se conforman con hacer piruetas sino que han decidido hacerlo en medio de las autopistas por lo que llaman la atención no solamente por sus habilidades sino sobre todo por el peligro y el riesgo que asumen así como el peligro en el que colocan a los conductores en esas vías. Lo vemos en nuestra zona internacional. Desplazarse entre los carros en plena autopista o pasarse de carril en carril en la patineta durante las horas de mayor tránsito son parte del nuevo reto entre los jóvenes de California y quizás uno de los más peligrosos. Porque no solamente ponen su vida en peligro pero pueden poner otros motoristas motocicletas en peligro por esos trucos. Se llama Retos de las Autopistas y fue un patinador profesional el que puso el mal ejemplo con este video. Se llama Nakel Smith era un patinador profesional y él empezó todo. Por supuesto que la intención fue subir los videos a las redes sociales lo cual sirvió además para alertar a las autoridades. Estas noticias de estos jóvenes en las patinetas por las redes sociales y yo creo que es algo que ellos quieren que todos los miren que están haciendo un truco para que le den fama en las redes sociales y eso también es algo muy peligroso y irresponsable. Esta tendencia es la más reciente de una serie de peligros a los que se exponen los jóvenes ya que en el pasado se ha sabido de otras maneras en las que la gente pone su vida y las de los demás en peligro. Alex dice que es falta de madurez ¿Tú lo harías? No porque es muy peligroso yo no ya crecí de persona entonces ya no. Y es la mejor decisión que pueden tomar dice este agente de la patrulla de caminos ya que podrían resultar sumamente heridos perder la vida o enfrentar las consecuencias legales. Lo mínimo puede ser una infracción y lo máximo puede ser ser arrestado por estar en la autopista y causar un choque. Y si la persona llega a fallecer las repercusiones son aún peor ya que el patinador podría ser acusado de homicidio involuntario mientras las autoridades aconsejan a los automovilistas a que si ven a alguien patinando en la autopista o realizando cualquier otra actividad ilícita lo reporten de inmediato. Cuando regresemos en Zona 5 abusadas y desprotegidas los feminicidios aumentan sin freno viviendo familias y dejando niños en la orfandad. Se lo presentamos aquí en Zona 5 Seguimos con Zona 5 para pasar a nuestra zona especial el tema de los feminicidios sigue siendo de alta preocupación en nuestro país en los meses de este año que acabamos de pasar mayo, junio y ahora el mes de julio han estado con una tendencia de incremento muy preocupante a nivel del número de feminicidios no solamente con relación a este año sino cuando se compara incluso con años anteriores esto a pesar de que se supone que las autoridades estén haciendo esfuerzos a pesar de que está la intención de que se incremente la pena para este tipo de delito y que se han creado los centros de regeneración para hombres violentos que buscan de alguna manera tratar de reencauzar a hombres que incurren en práctica de violencia intrafamiliar todo eso ha sido un esfuerzo que está dando pocos resultados como nos muestra a continuación Ángeles Mínez 68 mujeres asesinadas con esa lamentable cifra cerró el primer semestre del año 2016 una problemática aterradora que de seguir con ese ritmo arrojará la mayor cantidad de feminicidios de la cual se haya tenido registro durante los últimos 10 años en República Dominicana estas mujeres en sentido general las mujeres dominicanas estamos en pánico se trata de hombres violentos agresores quienes cobardemente y por razones injustificables han decidido acabar con la vida de sus parejas ex parejas o mujeres con las cuales han tenido algún tipo de contacto que cuando estos casos pasan viene miedo digamos que resurge ese temor de que pueda pasar algo con sus vidas entonces eso sí lo recibimos Solange Alvarado directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia de Género dice estar recibiendo cada mes entre 35 y 40 nuevos casos de mujeres agredidas es decir casi dos mujeres al día que fueron víctimas de algún tipo de violencia y que deciden denunciarlo para que los casos se detengan hay que hacer un trabajo grande a nivel de muchas instancias pero el trabajo que como país tenemos que hacer es para que la violencia no pase y ese trabajo como país no lo estamos haciendo la doctora Alvarado también experta en el área psicosocial maticina que estas estadísticas no disminuirán mi pronóstico como profesional y como persona que trabaja en esta área es que las mujeres van a seguir muriendo es la sociedad que tiene que dar señales más claras desde más temprana edad una educación de mayor equidad una formación que implique que somos todos iguales entonces cuando eso pase esto va a cambiar mientras tanto va a continuar Andrea a quien decidimos llamar así para cuidar su identidad acudió a las oficinas de violencia de género intrafamiliar y abusos sexuales en su caso un vecino intentó matarla por un dinero que esta supuestamente le había prestado a la esposa del agresor y que se rehusaba a pagarle al yo verlo a él en la forma que él estaba que le vi los ojos lo tenía rojo y lo vi como yo como raro resentí que me podía pasar algo viene saca una servillana tirándome puñalas yo defendiéndome no me pudo pegar porque un señor cristiano se metió en el medio es una de las afortunadas que está viva para contar ya yo no iba a venir aquí pero luego personas más mayores que yo me aconsejaron que él es un tigre malísimo y he buscado por la ley entonces que la vida mía está en peligro cerca de 9000 denuncias son atendidas anualmente en este departamento dependiente de la Procuraduría General de la República la Procuradora Fiscal Ana Andrea Villacamacho cataloga la situación como alarmante no ha bajado el número de denuncias que vienen en el Distrito Nacional y precisamente tratamos de ya como dije dar respuesta y ayuda inmediata a la mujer y a sus hijos según la magistrada se han detectado patrones de conducta y características similares tanto en los agresores como en las recientes víctimas mortales primero las mujeres eran todas jóvenes y los asesinos también jóvenes también hay una tendencia al suicidio o sea inmediatamente asesinan a sus mujeres algo anda mal y urge y urge intervenirlo y es que también mueren entonces dejan muchos hijos en la orfandad la magistrada considera que el problema de la agresividad es producto de una sociedad a la cual tilda de machista en la que se cree erróneamente que maltratar a una mujer es algo normal la violencia en la casa la violencia en la pareja es un delito no es normal y no puede ser parte de la vida de un hombre y de una mujer en pareja y que la violencia ya no es asunto de marido y mujer y que la violencia ya no está detrás de la cortina y que pegarle a una mujer además de un delito usted va a ir preso Carlos es un hombre que se rehúsa a convertirse en un agresor teme que su trabajo de vigilante le haga más impaciente y lo torne violento por eso acude a esta unidad de atención de violencia de género buscando ayuda yo quiero buscar ayuda pero no quiero sumar una más a los casos que se están dando día a día no quiero sumar una más por eso yo estoy buscando ayuda que nos ayuden a ella y a mí afirma que constantemente es agredido por su pareja en este caso su esposa y madre de sus dos hijos sin embargo la burla y la presión social del entorno en el que vive le impedían denunciar la situación finalmente los valores y los principios inculcados desde su familia lo hicieron cambiar de opinión la doctora Ana Simó la doctora Ana Simó habla de la existencia habla de la existencia del síndrome burnout un tipo de depresión emocional que afecta principalmente a las mujeres esas mujeres están totalmente desgastadas y tú ves que ellas en su interior saben que tienen que hacer algo saben que no está bien pero no tienen la capacidad de tomar una decisión y ejecutarla la doctora también explica que muchas parejas crean una dependencia psicoemocional que en ocasiones les mantiene atados a la relación a pesar de que se hayan producido manifestaciones de violencia claro que se aferran porque no todo el tiempo es así hay una etapa de luna de miel que es una chulería eso es mucho amor el mejor sexo del mundo ese hombre es un derroche de cuarto y mucha promesa de cambio y van a la iglesia y le prometen al pastor que ellos se van a convertir y que hace esa mujer tiene esperanza así se cambió Ana yo tengo que darle una oportunidad porque lo justifica lo justifica hasta que vuelve y sale el círculo es porque es un círculo y de nuevo viene la tensión y la explosión lamentablemente muchas de esas mujeres hoy en día no están para contarlo diversas medidas han sido puestas en ejecución para contrarrestar o mitigar los casos de violencia de género o abuso intrafamiliar en el 2014 el consejo superior del ministerio público dictó la resolución número 0015 en la cual se daba facultad a empresas de monitoreo electrónico para que puedan traer al país y poner a disposición brazaletes o localizadores electrónicos la medida está contemplada en la ley 76-02 sobre el código procesal penal dominicano nosotros tenemos nosotros tenemos un producto un producto en el sentido de GPS diseñado exclusivamente para nuestro país exclusivamente pero ese producto cuenta de tres partes que son un dispositivo para violencia de género una base para un arresto domiciliario para una efectividad de un 100% y un brazalete que es la parte madre que lo envuelve a todos Heriberto Matos presidente del grupo Audio Video Technology una de las empresas que al igual que la compañía Phoenix Global Technology han decidido desarrollar estos equipos que serán colocados como medida de coerción arreos que guarden prisión domiciliaria impedimento de salida violencia de género e insustitución de la orden de alejamiento entre otros casos Esto es lo que va a venir a fortalecer la seguridad de la agredida donde nosotros le garanticemos su seguridad su tranquilidad y su recuperación Si bien estos modernos equipos electrónicos podrían ayudar a combatir o prevenir los hechos de feminicidios ocurridos en el país sigue siendo un interrogante si el precio para la colocación de estos aparatos que hoy supera los 3.200 dólares no sería una suma difícil de costear para quienes cometen este tipo de delito que serán los mismos responsables de cubrir este monto La implementación de unos microchips bajo la piel de los acusados de agresión contra alguna mujer también ha sido planteada por expertos pero lo cierto es que mientras se discute cómo y cuáles serán las medidas más efectivas para frenar la ola de feminicidios decenas de mujeres dominicanas son víctimas de agresiones de todo tipo y preocupantemente en algunos casos probablemente podría pasar a formar parte de las fatídicas estadísticas que muestran las autoridades El problema sigue fuera de control y sigue el incremento de las estadísticas en materia de feminicidios tal como nos contaba Ángel se necesitan nuevas soluciones abordar el problema de una manera mucho más integral e incorporar componentes distintos que permitan erradicar esta cultura de violencia doméstica que existe en nuestro país y que está arrancando la vida a tantas mujeres hoy concluimos con las imágenes del festival de flores celebrado recientemente en Arabacoa con el objetivo de promover el turismo de montaña de República Dominicana la concienciación de la preservación ambiental y resaltar los atractivos y bondades de los municipios de la ciudad de la eterna primavera durante las festividades que duraron tres días el municipio vegano se llenó de esplendor con el colorido de las flores recibiendo miles de turistas nacionales y extranjeros que pudieron disfrutar de unas excelentes vacaciones en el acogedor clima característico del lugar espectaculares paisajes ríos práctica de deportes extremos y el verdor natural que despliega la temporada veraniega los visitantes a la feria también participaron de actividades turísticas culturales y deportivas la degustación de la rica y variada gastronomía sibaeña así como la adquisición de plantas ornamentales flores y otros productos fabricados y cosechados en las altas montañas es la séptima ocasión en que se realiza un evento de esta naturaleza con el apoyo del ministerio de turismo y cada entrega tiene también como propósito fomentar el desarrollo sostenible comercial sociocultural ecológico y económico de Jarabacoa gracias a todos por habernos acompañado ha sido un placer llegar hasta sus hogares como siempre a través de telemicro y telemicro internacional en pantalla están nuestros contactos correos electrónicos redes sociales números telefónicos queremos que se pongan en contacto con nosotros nos cuenten de sus comentarios sus preocupaciones y sus denuncias aquí en zona 5 como siempre tratamos de ser una voz para todos los dominicanos yo me despido gracias a todos por su sintonía los invito a que se queden con el grupo telemicro a continuación objetivo 5 nosotros nos vemos el próximo sábado zona 5 con laura castellanos investigación y sentido humano es de telemicro un saludo Gracias.